¿Qué es la velocidad de la Tierra? De 380 millones de personas que se integran al año, quiere decir que tal vez el planeta entero va a estar integrado en 10 años, toda la gente va a tener comunicación y va a poder llegar al productor, al proveedor, va a tratar de acortar los caminos, tanto el proveedor para llegar al productor como el productor para llegar al proveedor. ¿Cómo van a ser esos caminos? Está en manos de ustedes, de nosotros, ¿no? El diseñar productos para esta inmensidad de gente que tiene todo tipo de necesidades. No hay que pensar de que un determinado producto o este mercado enorme no tiene nichos, tiene muchísimos nichos pequeños que hay que saberlos encontrar para desarrollar y posicionarse bien, ¿no? Y poder tener un negocio muy bueno, ¿no? Y además dar un buen servicio. Lo que les aconsejaría es, al menos, creo que es algo que nos ha caracterizado siempre es que cuando empezamos con el producto, reaccionar rápido, ¿no? Porque empezamos a probarlo. Al comienzo no cobrábamos nada, ¿no? Y empezamos a recibir feedback de bastantes tipos de perfiles de dueños del restaurante. Y empezamos a reaccionar y hacer los cambios que pedían, ¿no? Por eso somos como que una plataforma que nos adaptamos abierta a integraciones, abierta a cualquier cosa que el cliente o que sienta que va a mejorar su operación. Y creo que también si pueden medir todo lo que esté a su alcance, pues es lo más importante para que puedan también tomar decisiones correctas y orientar el producto, pues, a lo que el cliente realmente necesita, ¿no? Creo que la utilidad que le encuentren a la plataforma o al producto que ustedes lancen o que generen va a determinar, pues, la viabilidad y la rentabilidad del producto, ¿no? Bueno, yo comentaría sobre algo que nos fuimos dando cuenta en el camino, ¿no? Cuando éramos un equipo chico, menos de seis personas, de alguna manera todos compartíamos la misma filosofía, todos hacíamos las cosas excelentes. Nuestro servicio era excelente a una pequeña escala. Pero a minuto que veíamos creciendo, nos veíamos en la necesidad de cómo compartir esta idea con todo el resto, ¿no? Y esto pasa muy rápido. O sea, nosotros manejábamos 20 departamentos hace un año y medio, hoy ya estamos manejando 200. Entonces, en un momento nos vimos en esa necesidad de darle mucho, mucho, mucho foco a nuestra cultura corporativa, ¿no? ¿Cuál es el ADN de la empresa? ¿Cuál es el ADN de ustedes mismos? O sea, ¿qué quieren transmitir a sus equipos? Y que eso lo entiendan muy bien y se den el tiempo, porque es una cosa que no lo vas a implementar para el día de mañana, ¿no? Es un excel que vas a hacer y al día siguiente no vas a tener listo, sino es algo que te va a demorar, pero que te va a traer muchísimas satisfacciones a mediano y largo plazo, ¿no? Yo creo que todos estamos aquí con ideas de mediano y largo plazo, que tenemos que poner mucho foco en el día a día, sí, pero no dejar de ver a dónde queremos llegar y para eso compartir lo que tenemos en la cabeza y que entre a otra gente y que naturalmente le salga, yo creo que es la clave de que esto vaya bien. Bueno, algunas creo que hay que incorporar el tema de tecnología a este sector, ¿no? Bueno, definitivamente y justamente estos tipos de eventos ayudan a ello, ya que están enfocados, son puntuales para estos temas. Esa sería una recomendación, hay que también hay que comenzar a cambiar un poco de paradigmas, hay que entender que esto es amigable, que no es que genere o deje desempleo, de repente un poco también sensibilizar en la temática, porque al final tenemos que saber que el público, el turista tiene que salir satisfecho, entonces ellos, si son extranjeros y nacionales, están adecuados a otras tendencias que nosotros también tenemos que comenzar a responder las demandas que ellos tienen, ¿no? Bueno, alguna sugerencia adicional para el emprendedor, piensen en una solución que realmente solucione la necesidad del usuario final. No se enamoren mucho de su emprendimiento o se pongan en un cuadrado pensando de que eso va a solucionar de repente, solucionar de repente mi problema, el problema que yo pienso que es necesario, pero no a veces el problema global o el que está esperando el usuario final.